Radio Natividad, la voz de Dios. Pensado. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en buena música, nosotros muy contentos de saber que el Señor nos permite estos momentos hermosos que el Señor nos da. La satisfacción y la alegría de saber que nos hace descansar, en este caso, Señor, en verdes sábanas, no descansar en verdes pastos. Gracias, Padre del Cielo, por la paz que nos regala. También le damos gracias a Dios porque el sueño es un regalo tuyo. En paz me acuesto y al momento yo me duermo. También te quiero agradecer por los que no pudieron dormir, porque preocupados con muchos interrogantes, con muchas situaciones difíciles que no pudieron resolver, que no han podido resolver, y que solo tú le puedes dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ven, Padre del Cielo, bendice, Señor, este momento y danos la alegría de saber que contamos contigo, Señor. No tenemos méritos, te ofrecemos toda nuestra maldad y pecado, arrepentidos y deseosos de agradarte a ti en todo momento. Muchas gracias, Señor, por este momento. Adelante, Señora Isidra. ¿Cómo están, queridos radiantes de este programa de Fiesta en el Cielo? Y Fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente, después de un día tan especial y tan maravilloso como fue ayer, el día de la celebración de la Virgen de la Consolación. Qué bueno, tenemos una madre que nos consuela, que siempre contamos con ella porque su intercesión es realmente tan grande y tan extraordinaria. Así que le agradecemos por todas esas personas que con fe sencilla fueron al encuentro de la madre y al encontrarse con la madre, pues el encuentro con Jesús por cada una de esas personas que iban pagando sus promesas, que iban haciéndose ese sacrificio. Pero qué bonito sea cuando se puede expresar de esa forma la fe en público. Así que de verdad que nos sentimos contentos de ver esa manifestación del pueblo de Dios que busca, que está en ese deseo de tener como ese agradar a Dios de alguna manera. Así que bueno, gracias al Señor por esos momentos, por la celebración hermosa de esa Eucaristía, por la homilía de Monseñor Mario, por cada uno de los momentos que fueron muy, muy, muy especiales. Es un regalo grande de Dios por su pueblo. Así que bueno, nos alegramos de todo esto y le agradecemos al Señor su infinito amor, su bondad y su gran misericordia. Así que hoy nuevamente con el gran deseo de continuar en esta tarea de evangelización. Aquí estamos en este programa de Fiesta en el Cielo. Vamos a un tema y ya regresamos. Hay más alegría en el Cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. Feliz la oveja que Cristo fue a buscar, dejando a las otras noventa y nueve, y pobres de los justos que no necesitan del perdón de Dios. Pobres de los que se creen que no necesitan de la misericordia de Dios. Necesitamos nosotros entender, escuchar muchas cosas para que nosotros podamos entrar en esa dimensión. ¿Cómo podemos nosotros recibir el mensaje? El mensaje que nos va a decir muchas cosas. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Es una pregunta que le hicieron los discípulos al Señor. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Porque el Señor dice, Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Entrar en el reino de los cielos. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Rico. Ese rico es la soberbia, la prepotencia, el creer que se la sabe todas, más una. Eso es precisamente la soberbia. Pero el Señor en su inmensa misericordia, que siempre nos ha hablado de la ilustración más bella, de la ternura de Dios, porque conoce a Dios, conoce a su Padre, nos puede decir, Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús mirándolos fijamente, mirándolos fijamente, le respondió, Bueno, para los hombres eso es imposible, Más para todo, para Dios, todo es posible. Todo es posible. Por eso, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, Hay más alegría en el cielo por ese pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso necesitamos, una y otra vez, escuchar. ¿Qué vamos a escuchar, Abraham? La misericordia de Dios, la bondad de Dios, la ternura de Dios, que se refleja muchísimo en esa consolación que recibimos a través de la ternura de una madre, de esa alegría que nosotros tenemos de el rosario, la ternura de nosotros saber que la oración de los sencillos, humildes, puede alcanzar mucho, mucho una cobertura que alcanza a todos, malos y buenos. Porque Dios, en su inmenso amor, nos da el sol que nace de lo alto para iluminar toda tiniebla, sombra de muerte, para guiarnos por el camino de la paz. Señor, la paz, que regalo tan importante es poder vivir la paz que solo el Señor nos sabe dar. ¿Y la paz cómo la vamos a conseguir? Bueno, buscando del Señor, abriendo nuestro corazón para que el Señor entre en cada uno de nosotros, que sea el Señor el que tome control de cada una de nuestras vidas. Eso nos trae realmente la verdadera y auténtica paz. Porque la paz no es un estado de vida, la paz va mucho más allá. La paz es el Señor en cada uno de nuestros corazones. El Señor morando en cada una de nuestras vidas viene a traernos esa paz que supera todo entendimiento. O sea, cómo nosotros entender que en momentos de dificultad, en momentos de problemas, en momentos de situaciones bien difíciles que no siempre nos vamos a estar viviendo esos momentos. Pero cuando el Señor está, hay paz en nuestro corazón y por eso no nos ahogamos en un vaso de agua, sino que tenemos por la confianza puesta en el Señor, vamos a tener la solución a esa situación, puesto que el Señor es la solución a cada una de nuestras dificultades. Por eso qué bueno que podamos abrir nuestro corazón para que el Señor tome posesión de cada una de nuestras vidas y sea el que entre y traiga la paz a cada uno de nuestros corazones. Confiando en esa bondad de Dios, en su inmensa misericordia y en esa figura que nosotros tenemos de poder nosotros escuchar una y otra y otra. Y muchas veces esa consolación que nos da, cuando tenemos un mensaje como este, vamos a escucharlo otra vez. Yo sé que lo escucharon, pero... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿a quién iremos, si Tú eres la palabra? A la voz de Tu aliento se estremeció la nada, la hermosura brilló y amaneció la gracia. Señor, ¿a quién iremos, si Tu voz no nos habla? Nos hablas en las voces de Tu voz semejanza, en los goces pequeños y en las angustias largas. Señor, ¿a quién iremos, si Tú eres la palabra? En los silencios íntimos, donde se siente el alma, Tu clara voz creadora despierta la nostalgia. ¿A quién iremos, Verbo, entre tantas palabras? Al golpe de la vida perdemos la esperanza. Hemos roto el camino y el roce de Tu planta. ¿A dónde iremos, dinos, Señor, si no nos hablas? Verbo del Padre, Verbo de todas las mañanas, de las tardes serenas, de las noches cansadas. ¿A dónde iremos, Verbo, si Tú eres la palabra? Amén. Lectura del profeta Ezequiel, capítulo 28. Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor, se hinchó tu corazón y dijiste, soy Dios, entronizado en solio de dioses, en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, te creías listo como los dioses. Si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu talento, con tu habilidad, te hiciste una fortuna. Acumulaste oro y plata en tus tesoros. Con agudo talento de mercader ibas acrecentando tu fortuna, y tu fortuna te llenó de presunción. Por eso, así dice el Señor, por haberte creído sabio como los dioses, por eso traigo contra ti bárbaros pueblos feroces. Desembainarán la espada contra tu belleza y tu sabiduría, profanando tu esplendor. Te hundirán en la fosa, morirás con muerte ignominiosa en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, os harás decir, soy Dios, delante de tus asesinos, en poder de los que te apuñalen. Morirás con muerte de incircunciso a mano de bárbaros. Yo lo he dicho, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Ezequiel es mandado por Dios para que le dé un mensaje al príncipe de Tiro, al gobernante de un país distinto a Israel, allá en la costa del Mediterráneo. Tiene que ir allí, es un lugar próspero, es un pueblo que ha prosperado, que tiene fama en la región, pero su gobernante se ha creído Dios. Ha tomado el puesto de Dios. Y eso le ha pasado a muchos gobernantes en la historia, que se creen el Mesías, que se creen Dios, y que se les olvida que somos pasajeros, que somos, como dice el salmista, una flor del campo que por la mañana crece y por la tarde la siegan y se seca. Y así le está diciendo Dios a través del profeta Ezequiel a aquel gobernante. Te has creído, Dios. El príncipe de Tiro se ha llenado de riquezas, ha hecho una fortuna de oro y plata, ha tenido grandes tesoros y seguramente mucho poder y mucha fama, porque cuando se tiene mucha riqueza se cree que se es dueño de la historia, de la vida, de las personas, de la propia y de los demás. Y por eso Dios le manda a decir a través del profeta, Tu fortuna te llenó de presunción. Y luego viene la sentencia. Este príncipe se ha creído más que Dios y se ha llenado de orgullo y se ha olvidado de Dios. Y como le sucede a los pueblos, le sucede también a los gobernantes que se olvidan de Dios. Van a la ruina y llevan a la ruina el pueblo que están gobernando. Seguramente no es que el profeta le está adivinando el futuro a este rey, sino que eso sucedió y el profeta está diciéndole al pueblo lo que le pasó al rey de Tiro, fue que se creyó más que Dios y por eso le sucedió lo que le sucedió. Una derrota ignominiosa y el pueblo también humillado y derrotado. Es bueno que nuestros gobernantes busquen en la palabra de Dios la manera de conducir ese ministerio, esa tarea que Dios les ha confiado civilmente. Pero es importante también que los ciudadanos ayudemos a nuestros gobernantes a vivir bien esa tarea que Dios les ha confiado. No podemos a ellos pedirles más de lo que pueden dar. Y no podemos tampoco adularlos y decir que son más que dioses. Son simplemente hombres, son servidores. Se les delega la responsabilidad de conducir los pueblos, pero realmente el que es soberano es Dios. Y Dios, a través del pueblo, va buscando quién ejerce esta autoridad en favor de las comunidades. Si nosotros oramos hoy, en este día, por todos aquellos que gobiernan en nuestros municipios, en nuestros departamentos, en nuestros países, en la humanidad entera, entonces haremos un gran servicio, porque estaremos orando por aquellos que Dios ha puesto para que conduzcan con rectitud los destinos de los pueblos y no se olviden de que el único Dios, el Dios verdadero, el Dios que conduce la historia de la humanidad, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo está tomado del libro del Deuteronomio. Yo pensaba, voy a dispersarlos, voy a borrar su memoria entre los hombres. No temo la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario. ¿Qué diría? Nuestra mano ha vencido, no es el Señor quien lo ha hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. ¿Cómo es que uno persigue a mil y dos ponen en fuga a diez mil? ¿No es porque su roca los ha vendido, porque el Señor los ha entregado? El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 19 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo los discípulos dijeron espantados, Entonces, ¿quién se puede salvar? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro, Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, Les aseguro que cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en doce tronos para regir las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Atención que entrar en el reino de Dios no es entrar en un lugar, no es entrar en un castillo o en un país lleno de todo lo que se necesita para vivir. No, ese no es el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios no es comida ni bebida, dice la misma palabra de Dios. El reino de Dios es justicia y paz en la presencia de todos los hermanos y en la presencia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque en el capítulo 19, el Señor Jesús, nuestro maestro, está diciendo que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Y entonces algunos piensan, ah, es que cuando él se muera no va a poder entrar, no va a ser recibido, no tiene tarjeta de ingreso al reino de Dios. No, es que estando vivo el rico no logra entrar en el reinado de Dios, es decir, no deja que Dios reine en su vida. Y por eso pone la comparación. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Pero repito, el reino de Dios es para el hoy, para el presente. Aquí empieza el reino de Dios con nuestras actitudes. El Señor está diciendo que cuando ponemos por encima de todo la economía, no podemos poner por encima de todo a Dios. Y el primer mandamiento nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Es decir, es el amor a Dios y a los hermanos lo que debe ocupar el primer lugar. Y cuando hay una persona que ha sido beneficiada con riquezas y tiene el amor de Dios en primer lugar, es capaz de entender la economía, es capaz de entender la empresa, es capaz de entender la riqueza y los éxitos que tiene, pero desde esa clave del amor de Dios y del amor a los hermanos, y se vuelve solidario, se vuelve fraterno y se vuelve agradecido con Dios. Es decir, permitió que Dios reinara en su empresa. Señor reina en nuestros empresarios. Señor reina en las personas que tienen riquezas materiales. Señor reina en cada uno de nosotros y en nuestras familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando son las 8 y 28 vamos a una pausa y ya regresamos. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Música El Señor me habló y me dijo, dice Ezequiel, el Señor me habló y me dijo, hijo de hombre, dile al príncipe de tiro, el Señor Dios dice esto. Tu corazón se ha ensorbecido, ensorbecido, y has dicho, yo soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares, pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel, conocer todos los secretos con tu sabiduría y habilidad. Te has hecho rico, has amontonado oro y plata en los tesoros, con astucia de comerciante. Has aumentado tus riquezas, te has ensorbecido por tu fortuna. Por eso, dice el Señor, porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti, a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor, y tu sabiduría y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos, te atreverás a afirmar todavía que eres Dios, cuando no eres más que un hombre. Morirás como un pagano a mano de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios. Palabra de Dios. Que necesitamos nosotros ser. Por eso la soberbia es precisamente lo que hizo perder al ángel, precisamente que estaba en el cielo con una categoría muy grande. ¿Y qué sucedió? ¿Qué quiso ser? Pues quiso ser como Dios, ¿no? Y me hace recordar justamente esta lectura de lo siguiente. Recuerdo en la primera, la bienaventuranza, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, pero porque no es, sino porque descubrieron que lo máximo, máximo justamente es descubrir, creer y dejarse llevar por Dios. Ese es un pobre el que se ve en medio de todo lo que sea, se deja llevar justamente por Dios, deja que Dios sea Dios en su vida. Entonces por eso es bienaventurado a los pobres, por esa pobreza espiritual, en la cual nosotros sabemos que es Dios el único que tiene el poder, el único que puede obrar poderosamente en cada uno de nosotros, el único que puede tomar todo el control de cada una de nuestras vidas, el único que puede hacer maravillas y que para Él no hay nada imposible. La mayor y mayor de las riquezas es poder creer y creer de verdad en Dios. Nuestro Señor nunca condenó la riqueza ni los bienes terrenos por sí mismo, pues entre sus amigos había hombres y mujeres que tenían riquezas, oposiciones sociales altas, como José de Arimatea, Nicodemo, que eran hombres ricos, también Saqueo, y Simón el fariseo. Lo que Jesús condenó es el apego desordenado a las riquezas y a los bienes terrenos. Por eso necesitamos nosotros entender cómo es que la descendencia, precisamente por eso necesitamos nosotros ser instrumentos de bendición para que la bendición venga de generación en generación. Este señor, ¿cómo se llama? David, precisamente pudo enseñar a su hijo a su hijo lo que significaba esa manifestación de el niño crece con la reverencia hacia Dios y qué sucede cuando ese niño tiene que tomar la autoridad del rey y ser rey. ¿Qué hizo? En toda esa ceremonia tan importante de tomar posesión de ese reinado fue capaz de decir esto es inmensamente grande para mí y yo quiero que me des sabiduría. ¿Y qué pidió? Sabiduría para gobernar. Lo que nosotros necesitamos es tener sabiduría. Los gobernantes de este tiempo están en los hogares. Comienza por ese hogar que tenga la oportunidad de decir con toda la la sencillez de los anagüín los pobres de Yahvé los que no saben nada de Dios pero que saben que hay una maravilla que Dios nos puede dar que es la sabiduría. ¿Y cómo la pedimos? Así con la sencillez de los que ayer pasaban por el frente de toda esta experiencia hermosa que nosotros tuvimos de estar en la avenida viendo pasar y pasar y pasar gente con la sencillez y la humildad de poder decir ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Jesús en el Evangelio proclama que es muy fácil compaginar la riqueza y el Evangelio pero nos deja siempre una puerta abierta para los hombres es imposible pero para Dios todo es posible. Jesús nos dice una vez más que el Evangelio no es únicamente hace ética esfuerzo voluntarismo debe ser sobre todo mística es regalo es don es gracia en las bienaventuranzas los pobres no son dichosos porque el hecho de ser pobres sino porque han descubierto a Dios como la mejor riqueza de las vidas los pobres son bienaventurados porque han descubierto a Dios como la mejor riqueza de sus vidas para nosotros el mejor regalo es haber conocido a Jesucristo no hay nada que se pueda comparar con él Jesús debe ser nuestra alegría Jesús tiene que ser nuestra alegría os invito para que orar y poner esto hoy en las manos del Señor o sea cuánta confusión hay en cada una de nuestra mente y en nuestros corazones y como necesitamos de verdad descubrir que la mayor riqueza la riqueza de las riquezas es poder haber conocido al Señor haberle dado que el permiso para que él entre en cada una de nuestras vidas y sea él el que guíe y conduzca cada uno de nuestros pasos y permiso sí porque Dios respeta nuestra libertad recordemos que Dios podría ser de nosotros o sea obligarnos como a veces ustedes me han oído nos agarramos por el moño él agarramos por el moño y decimos mire el camino es porque esto es lo que yo quiero no el Señor respeta nuestra libertad y en nuestra libertad nosotros tomamos la decisión de dejar que Dios sea Dios en cada una de nuestras vidas y dejar que sea él el que conduzca cada uno de nuestros pasos vamos a una pausa y ya regresamos cuando son las 8 y 40 de la mañana de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana sintoniza de fiesta en el cielo Pedro Pedro tomando la palabra le digo a Jesús Señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos va a tocar Jesús le dijo yo les aseguro que en la vida nueva cuando el hijo del hombre se siente en su trono de gloria ustedes ustedes los que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel y todo que el que por mí haya dejado casa hermanos o hermanas o padre o madre o esposa e hijos o propiedades recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna y muchos primeros serán últimos y muchos últimos los primeros por eso necesitamos nosotros saber que vamos a salir llenos de bendiciones de confianza de seguridad de alegría de saber que la salvación regalo de Dios y que nosotros aquí en la tierra podemos ver la gloria de Dios en esta dimensión porque somos limitados y no podemos entender cómo es que somos como la hierba que crecen en la mañana y en la tarde se seca ¿por qué? porque estamos limitados en el tiempo y el espacio y somos precisamente sometidos a una dimensión que no podemos nosotros entender pero que nosotros en el tiempo que tenemos mientras que la hierba se seca nosotros vamos a ver la oportunidad de los hijos de Dios que vamos a ver aquí en la tierra dice dice yo los aseguro que en la vida nueva cuando el hijo del hombre se sienta en su trono de gloria ustedes los que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a los doce trigos de Israel y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa hijos o propiedades recibirá cien veces más y heredará la vida eterna la vida eterna ¿cómo la vamos a conseguir precisamente? por eso necesitamos nosotros tener la revelación de los sencillos ¿cómo? cuando nosotros tenemos la oportunidad desde niños poder entender que la oración es lo que nos puede ayudar a nosotros a vivir en la confianza y la seguridad de la limitación del tiempo y el espacio ¿cómo podemos nosotros decirle a la Virgen Virgen purísima castísima antes del parto hacernos humildes mansos castos en pensamientos 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 ¿por qué pensamientos? porque precisamente esos horribles pensamientos de soberbia son los que nos mandan a nosotros palmismísimo ¿por qué? porque precisamente tu corazón se ha soberbecido y ha dicho soy Dios o sea a mí las cosas me salen bien la soberbia llega al corazón y hace estragos ¿por qué? porque precisamente se cree que es la última el último refresco del desierto no no es así necesitamos tener la sencillez de la Virgen María hágase en mí según tu palabra mi alma alaba al Señor mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque ha hecho cosas grandes en mí todas las generaciones dirán que soy dichosa ¿por qué? porque precisamente pudo entender desde ¿desde dónde? desde el alma ¿desde dónde? desde el espíritu ¿desde dónde? de esa dimensión de los humildes de los sencillos de los anagüín de los pobres de Yahvé esos son los que Dios quiere para entrar en esa dimensión hermosa que el Señor nos puede hacer entender a través de un mensaje un mensaje porque todo es por un mensaje en aquellos días el Señor me habló y me dijo hijo de hombre dile al príncipe de tiro dile es un mensaje si lo recibe bueno si no lo recibe gloria a Dios pero tú que tienes esa capacidad de llevar a sus seres queridos a los pies del Señor aproveche esa jerarquía que tienes para que sean bendecidos sus hijos de generación en generación y pueda ver la gloria de Dios aquí en la tierra por su familia sus seres queridos las personas que aman por eso en el texto del profeta nos dice el Señor nos dice tu fortuna te llenó de presunción o sea no es que el Señor no quiera la riqueza y el bienestar y todo eso pero es que es cuando las cosas dejan que vayan por encima de Dios que vayan por encima que creamos que eso es lo más importante y lo máximo que tenemos lo máximo lo más grande que nosotros podemos tener en la vida es poder tener a Dios en nuestro corazón como el único dueño y Señor de cada una de nuestras vidas o sea tener pobreza en el espíritu saber que necesitamos que cada uno de nosotros somos necesitados de ese Dios bueno compasivo misericordioso y fiel que necesitamos de Dios que es Dios Dios no necesita nada de nosotros no necesita nada somos nosotros los que tenemos que siempre declararnos que necesitamos de Dios cada uno de nosotros necesitamos grandemente de que Dios actúe en cada una de nuestras vidas de que sea Él el que conduzca y guíe cada uno en nuestros pasos que Él sea lo que nosotros podamos de verdad creer que lo máximo es tenerlo a Él en cada una de nuestras vidas por eso tu fortuna te llenó de presunción creernos más que los demás y aún creernos incluso llegar a creernos justamente por eso porque la soberbia toca nuestra mente en nuestro corazón y creemos que nos volvemos a Dios porque lo tenemos todo a nuestro alcance entonces por eso tener esa pobreza en nuestro corazón para siempre depender de Dios la gratuidad dice un texto por aquí del Papa Francisco nos dice la gratuidad es seguir a Jesús es la respuesta a la gratuidad del amor y de la salvación que nos da Jesús y cuando se quiere ir sea con Jesús o con el mundo sea con la pobreza que con la riqueza esto es un cristianismo a mitad que quiere una ganancia material es el espíritu del mundo esos cristianos hacen eco a las palabras del profeta Elías cojean con las dos piernas porque no saben lo que quieren para entender esto es necesario acordarse de que Jesús nos anuncia que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros o sea aquel que se cree o que es más grande se tiene que volver a el servidor y el más pequeño tiene que volverse ¿qué? servidor y más pequeño y cuando uno se cree importante pierde la cabeza y se pierde o sea cuando uno no creer que somos los más importantes que bueno que valemos que cuál es nuestro valor no consideramos que el valor más grande es justamente ser hijo de Dios sino que el valor es lo que cargamos nosotros justamente en el bolsillo es el nuestro valor valemos por lo que cargamos y por lo que somos y tenemos valemos por lo que somos verdaderamente como hijos de Dios es nuestro mayor y máximo valor en el que nosotros tenemos que colocar toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza así que de verdad es en el Señor confiar y esperar depender de nuestro Dios y saber que es lo máximo que nosotros hemos encontrado en la vida haber conocido y saber que estamos en las manos del Señor y que eso es lo máximo que nosotros podemos saber de cada uno de nosotros y que nuestro valor es el valor de ser hijos verdaderos y auténticos de nuestro Dios y como hijos necesitamos de ese Padre bueno amoroso misericordioso compasivo y fiel que siempre siempre está atento a cada uno de nosotros y que Él quiere de verdad que nosotros dependamos de Él eso es la fe la fe es creer esperar y depender de nuestro Dios cuando yo comienzo a leer y releer la palabra me encuentro un texto que me ayuda a afirmarme lo que estamos escuchando y lo que hemos escuchado dice así el Señor aquí en Romanos 9 dice Espíritu Santo diremos por eso que Dios es injusto claro que no Romanos 9 14 porque Dios dijo a Moisés tendré misericordia de quien yo quiera como está escuchando si tendré misericordia de quien yo quiera tendré compasión también de quien yo quiera así pues no depende de que el hombre quiera o se esfuerce sino de que Dios tenga compasión pues en la escritura Dios dice al rey de Egipto te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra usted está escuchando pues en la escritura Dios le dice al rey de Egipto te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder para darme a conocer en toda la tierra de manera que Dios tiene compasión de quien de quien quiera de quien quiere tenerla y también le endurece le endurece el corazón a quien él quiera endurecérselo le endurece el corazón a quien él quiera endurecérselo pero me dirás siendo así de que puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad y tú hombre quien eres para pedir cuentas a Dios acaso la olla de barro le dice al que lo hizo por qué me hiciste así el alfaradero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro y del mismo barro puede hacerse una olla para uso especial y otra para uso común puede hacerse una olla para uso especial y otra para uso común Dios queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella así que Dios no llamó a unos de entre los judíos y a otros de entre los no judíos como dice en el libro de Oseas así que lo que no era mi pueblo los llamaré mi pueblo a los que no eran ya amada la llamaré mi amada y en el mismo lugar se le dijo ustedes no son mi pueblo serán llamados hijos de Dios viviente ustedes no son mi pueblo serán llamados hijos del Dios viviente cuando nosotros tenemos un mensaje de que somos el nuevo pueblo del Dios de Israel nosotros somos el nuevo pueblo de Dios de Israel y él endurece el corazón de los que quiere endurecerlo pero también muestra su misericordia así que de que pueden de que de que puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad y tu hombre quien eres para pedirle cuentas a Dios acaso la olla del barro le dirá al que la hizo porque me hiciste así el alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común yo podría decir así un atrevimiento permítame atreverme a decirles entiende Méndez le explico Federico le explico Federico de verdad que solo la palabra de Dios es la única que nos puede enseñar a nosotros cuál es y qué hacer y cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros porque no somos nosotros o sea los dueños de nada solo el Señor por eso necesitamos constante y permanentemente ponernos en las manos del Señor y dejar que sea el Señor el que obre en cada uno de nosotros porque no es nuestro esfuerzo no es nuestra decisión no es no sino lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros por eso el abandonarnos es muy importante que nosotros aprendamos a abandonarnos en las manos del Señor dejar que Él sea el que haga de cada uno de nosotros como nos dice el ejemplo ese de la vasija de barro porque eso es lo que somos barro en las manos del alfarero y Él va haciendo su obra de acuerdo al plan y al propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros y saber que cada uno de nosotros somos únicos y el Señor va haciendo su obra en cada una de nuestras vidas de acuerdo si era algo que escuchábamos por allá quieres conocer a Pedrito dale un carguito si quieres conocer a Pedrito dale un carguito eso sea porque nos llegan a la cualquier situación que más o menos digamos levante nuestro ego se va a convertir en nosotros en en diosarse y creerse que tu fortuna te llena de presunción o sea ese lugar que de pronto nos dan por un cargo por alguna cosa nos llena de tanta presunción que no sabemos mirar para los lados y menos mirar a dios porque porque no creemos que ya lo tenemos todo no 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 nosotros mientras más va pasando el tiempo más es la necesidad que nosotros tenemos de nuestro dios porque te has creído tan sabio como dios por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros dios mío señor jesús la soberbia puede hacer que usted muerda el polvo ¿por qué? porque precisamente necesitamos nosotros tener la confianza y la seguridad no no pensemos en lo demás piense en que usted es papá piense en que usted es tío o abuelo o esa persona que de alguna manera tiene influencia sobre su familia entonces usted puede con la sencillez de esa de esa manifestación que tuvimos ayer cuando nosotros vimos cuántas personas cuántas personas grandes chiquitos gorditos elegantes muy elegantes muy chiquiticos pero todos con esa reverencia para buscar ese momento especial de encontrarse con la fe de un pueblo que tiene que tiene la oportunidad de pedir y de saber que a través de la madre de la palabra del señor de lo que puede suceder cuando tú dices ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos oiga dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor Jesucristo no podemos perdernos nosotros esa oportunidad tan grande de esa bendición que nos regala el señor en la sencillez y los humildes en los anagüín en los pobres de Yahvé en los que aprendimos ay Dios mío esos primeros momentos de la oración en los que aprendimos a decir en un momento dado de preocupación y angustia ave María purísima y nosotros conseguimos que la soberbia se desaparezca de ahí de ese momento porque precisamente ella tiene una manera diferente de actuar cuando nosotros vemos que la soberbia nos puede hacer dañar a nuestra familia imagínese una persona con soberbia que sea capaz de pronto por una rabiada maldecir un hijo que pasaría con eso por eso después de la abundancia del corazón habla la boca y después entonces tenemos que sufrir las consecuencias por eso la fortuna te llena de presunción de lo que de que está lleno nuestro corazón y de eso pues justamente vamos a dar a los demás bueno Ali hemos llegado al final del programa le agradecemos al señor por este programa por habernos dado la oportunidad de estar aquí para animarnos ustedes y nosotros en la fe y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes pidamos al señor que él nos bendiga a todos hemos estado bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la ministradora virgen maría de jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidra Abraán en la buena música bendito sea dios por este momento seguimos esperando la llamada que nos hicieron ahora y bueno mientras tanto nos vamos escuchando Radio Natividad ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo que no sepa ponemos en la bandera mientras que no sepa que no sepa y no sepa